Hola a todos y sean bienvenidos a 10 razones favorables de ser bilingüe. Estas son 10 razones de las cuales yo creo que uno puede sacar provecho y de las ventajas y por qué es bueno ser bilingüe o inclusive hablar más de dos idiomas. ¡Comencemos! La número 1 es muy sencilla. La primera razón que yo considero que es buena y es muy favorable de ser bilingüe es que te aumentan las posibilidades de trabajo. ¿A qué me refiero? Es muy sencillo. Se refiere a que aumenta las oportunidades de trabajo, por ejemplo, si tu idioma es el español y si hablas muy bien inglés, eso en tu currículum va a ser de mucha gran ayuda dependiendo de donde estés postulando para poder trabajar, en alguna compañía, da igual. Si eres una persona que se comunica bastante bien con otro idioma aparte de tu lengua materna, las oportunidades de trabajo van a ser mucho más a tu favor versus una persona que solo habla un solo idioma. Recordemos que actualmente, en la era que nosotros vivimos, la globalización es demasiado grande. Entonces, se hace... se trabaja con personas de otros países, se hacen viajes, cosas así, se necesita gente que pueda dominar los idiomas. En el mundo que vivimos actualmente, hablar dos idiomas es una gran ventaja. La segunda razón que yo considero, que es la número dos, es entender a las personas a través de las conversaciones. Como por ejemplo, es muy sencillo. Al momento de estar en una conversación con personas de diferentes países, por lo que ha sido de alguna forma, por dar un ejemplo, escuchamos que todos están hablando, que todos conversan, y uno, si no supiera, o por ejemplo, vamos a colocar en inglés, uno escucha las conversaciones y no entiende nada. Entonces, uno tiene que estar preguntándole, oye, ¿qué cosa fue lo que dijo esta persona? No entiendo nada. En cambio, si tú eres capaz de entender y también eres capaz de comunicarte, expresar muy bien tus ideas, independientemente de que idioma sea, vas a poder entender mucho mejor a las personas en el momento en que ellas conversan. Y al mismo tiempo, tú vas a poder expresar tu opinión sin ningún problema. Es una gran ventaja entre poder expresar lo que tú piensas y estar en la misma conversación, en silencio, y se terminó. La tercera razón es entender la otra cultura. En el momento que tú, por ejemplo, aprendes un nuevo idioma, no solamente aprendes cómo hablarlo, cómo entenderlo, aprendes también cómo funciona esa determinada cultura, bajo determinados contextos. Por ejemplo, al aprender, por ejemplo, un noruego, cuando tú aprendes ese idioma, no solamente estás aprendiendo cómo ellos hablan, cómo se comunican, estás recibiendo, aunque de forma inconscientemente, recibes esa cultura. Aprende mucho más sobre cómo es su religión, cómo es su vida, los platillos, cosas que se comen en lugares exóticos. Sirve bastante que al momento de que tú estés aprendiendo un nuevo idioma, al mismo tiempo tú estás no solamente adquiriendo un idioma nuevo, sino adquieres, por decirlo de alguna forma, gran parte de esa cultura. Pasa mucho con estudiantes en las universidades. Yo conocía, por ejemplo, gente que quería aprender inglés, porque quería viajar a este lugar, quería ir a vivir a ese país, cosas así. Entonces tú vas adquiriendo toda esa cultura. La razón número cuatro es el feedback de ese mismo aprendizaje. Al momento en que tú, claro, aprendes una nueva cultura, información progresiva, una nueva cultura, te sirve para ver a ti mismo tu propia cultura. Aprendes a valorar cómo es tu cultura. Haces las comparaciones entre los pros y contras de cada una de las dos culturas y te sirve para hacer un autoanálisis de cómo funciona tu cultura. De alguna forma es un gran paso como para madurar, para enriquecer tus conocimientos. Aprendes a conocer la cultura ajena como también la tuya misma. La razón número cinco es que te sirve para ampliar tu visión del mundo. Te sirve para ver las realidades de otras culturas, otros idiomas. Tú puedes entender, por ejemplo, bueno ya, hablas, tienes tu lengua materna, tienes el segundo idioma que lo vas adquiriendo y aprendiendo. Y también te da como cierta curiosidad en algunas personas, mucho más que otras, cierta curiosidad por querer aprender un tercer o un cuarto idioma. Entonces amplía mucho tu visión del mundo, te permite conocer mucho más otras culturas a lo largo del planeta, aumenta, aumenta esa curiosidad por conocer, por querer viajar. Entonces la verdad es una gran ventaja porque tú vas adquiriendo esa experiencia y creo que es una de las mejores experiencias enriquecedoras. La razón número seis es pedir ayuda, por ejemplo, al viajar o si es que tienes algún problema. Inclusive tú puedes ayudar a alguien. Es muy sencillo, por ejemplo, vas a un país, por darte un ejemplo, vas a Alemania y si sabes, bueno, alemán, vas a poder comunicarte muy bien con las personas. Si es primera vez viajando ese lugar y no sabes las calles o necesitas preguntar información turística, dónde quedas, un paradero, necesito comprar un helado, necesito ir al aeropuerto, saber hablar ese idioma, te va a ayudar mucho más a sacarte de un problema. Porque la gente te va a ayudar, vas a entrar a una conversación. Y pasa lo mismo, por ejemplo, si un extranjero viene a tu país y si tú sabes hablar, bueno, en inglés, que es como el idioma que se habla en todo el mundo, es como universal, por decirlo hoy y ahora, tú puedes ayudar a una persona que está perdida, necesitas alguna información, vamos a tal parte, no sé, algún hospital, el bus, en dónde se encuentra, el museo, cosas así. Tú puedes ayudar mucho a una persona que está perdida, incluso te sirve a ti para pedir ayuda. La razón número 7 es que al ser bilingüe o al saber más de un idioma, o al saber más de dos o tres idiomas, es que te permite mucho enriquecer tu vocabulario. La forma en la que tú hablabas, por darte un ejemplo, unos 10 años atrás o 5 años atrás, y con todo el paso del tiempo en el cual vas adquiriendo conocimiento, vas estudiando, aprendiendo, se das cuenta que tu vocabulario se va a enriquecer bastante. No solamente hablando el idioma del cual estás aprendiendo, sino tu propio idioma, tu lengua materna se va a enriquecer bastante. Al tener la costumbre de siempre estar chiqueando, viendo en un diccionario, o tengo curiosidad, ¿qué significa esta palabra? Oh, quiero ver este diccionario homolingüe. Al momento de aprender una palabra, aprendes muchas más palabras, sin que te des cuenta. Las vas usando día a día, y vas a ver que vas a tener un desarrollo, pero muy superior al resto de las personas que siempre utilizan las mismas palabras. Entonces te va a servir bastante para poder desenvolverte, enriquecer tu vocabulario, la forma de hablar, la ortografía te va a subir a niveles superiores. De verdad, es un buen ejercicio. La razón número 8 es que te permite tener comunicación con diferentes personas de diferentes países, de diferentes culturas, por decirlo, y que no hablen un mismo idioma. Un ejemplo de esto que yo puedo dar es que, bueno, mi idioma es el español, mi idioma es el idioma de origen. Y, bueno, puedo... mi segundo idioma es el inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, estoy en el trabajo, y trabajo con gente de otros países, cuyo idioma inglés no es la lengua materna. Por darles un ejemplo, puede haber un compañero de trabajo que sea de China, otro que sea de Finlandia, otro que sea de Zimbabue, otro que sea de Francia, otro que sea, no sé, de Noruega. Todos ellos, su lengua materna no es en inglés, tiene otros idiomas. Pero, eso te va a ayudar bastante porque, como, si saben una lengua común, estándar, en todo, como es el caso del inglés, tú puedes hablar con ellos sin tener ningún problema de comunicación porque todos van a hablar ese idioma. Entonces, va a servir bastante. Entonces, va a ayudar mucho a la comunicación entre personas que no tienen una misma lengua materna. La razón número nueve es que te ayuda mucho a tener oportunidades de trabajo, como se mencionó en la razón número uno, y también oportunidades académicas. El saber más de un idioma abre las puertas para poder estudiar en otro país, para poder desarrollarte mucho mejor, si tienes que vivir solo, estudiar y trabajar también, es una gran oportunidad que se debe vivir en la vida. Lo recomiendo bastante. Y la razón número diez, que he conseguido que es una de las razones que más me gusta, es que al ser una persona en Google, tú puedes conocer y obtener nuevos amigos. Puedes tener amistades en todo el mundo, ya que al hablar más de un idioma te permitirá entablar mejores conversaciones, podrás entender a esa persona y esa persona te entenderá. Formarás lazos de amistad. Independientemente de que no vivan en la misma ciudad o país, al momento de comunicarse a través de internet, por ejemplo, un chat, cualquier aplicación, vas a poder mantener una amistad con una persona que no habla a tu mismo idioma. Entonces, eso genera mejores links, vínculos, y al momento de que tú quieras ir a visitarlo o ir a visitar a otras personas, si tú tienes amigos, es mucho más fácil ir a conocer otros países. Por lo cual, considero que al ser bilingüe te da muchas oportunidades de conocer nuevas amistades y mantener esos vínculos. Estas son las diez razones que considero que favorecen a una persona que es bilingüe o que habla más de dos idiomas, tres o cuatro, independientemente. Si te ha gustado este video, puedes darle un me gusta, que servirá bastante. Puedes suscribirte a este canal. Y bueno, si se les ocurre alguna otra razón que sea muy favorable para personas que son bilingües, los invito a que dejen sus comentarios acá abajo, en la caja de comentarios. Y bueno, si les gustó el video, por favor, compartan, porque es un video totalmente distinto y bueno, es algo más cultural lo que quería hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo video.